Venga Venga, va a tirar tajo aéreo No sé si le deben restaurar todo Venga, fuera Venga, aunque esté el sol Da igual, o sea, fuera Toma ya 86 Inferno 83 Russell Vale, bien Rapid Dash Y todavía sigue el sol En fin, voy a sacar a Gastrodon de Tierra Viva Yo que sé Bien Voy a tirar Tierra Viva A ver qué me hace Espero que no me debilite No, de sobra Vamos, Gastrodon, tú puedes Contra este NN Y fuera con esto Ahí está Vámonos, Gastrodon Y tengo que recuperarlo O sea, está a poca vida Y el contraste al tomando Me viene de maravilla Arcanai Dios mío Dios mío ¿Por qué todos? Este también puede llegar a tener rayos solar O sea Arcanai La verdad Es un Pokémon Bastante troll Con rayos solar Y todo Me debilita El equipo entero O sea Que voy a engañarlo De una manera No mal que me intimides Pero yo también Te puedo intimidar ¿Sabes? Me ha tirado en mi Teg No lo sé Dime que compré Defensas X Solo tengo uno Venga ya Venga ya que solo tengo uno Ser más rápido que yo Eso sí lo sé Venga sacrifico a Roser Venga Hubiera sacrificado a Roser No a Luxray ¿Qué tal soy? Y es que la defensa X Me va a servir para Sacrifico todo X Ay no sé Ay no sé No sé qué estoy haciendo Pero bueno No sé qué estoy haciendo En serio No tú se aguantas Luxray Bien 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 De tu parte Oh Dios ¿Y eso qué ha sido crítico Luxray? ¿Y eso qué ha sido crítico Luxray? En serio En serio Ya te voy a Coronar De verdad Voy a curar a Voy a sacrificar a Roser O sea Esto no puede estar pasando Vale ya se fue el sol Menos mal ¿Cuánto se puso Que no le quedan Tres aún En serio Y Y este Gastro de la ruina Venga Bueno Si utilizas este horror Todo mejor para mí Eso me gusta ¿Qué es esto? A ver qué le tiro Bomba lodo O drenadoras O drenadoras Más rápido que yo Bueno Un turno de reserva Al menos Al menos un turno de reserva En serio Qué bueno que hicimos Trenadoras Una bomba lodo ¿Qué bueno que hicimos? Trenadoras ¿Qué bueno que hicimos? ¿Qué bueno que hicimos?